Si algún día me quito la vida, será porque no tuve alternativa Condenado a vivir deprisa, preparo dos tiros llenos mis vías Vodka y nicotina, todo está en ruina, huracán Katrina Veo dos pies bajo la cortina, medio cuerpo al otro lado la línea La mamá llora, hace la comida, le doy un beso, le digo tranquila Son tiempos duros, David espabila, piedra en el camino, droga en la mochila A veces rata, a veces Godzilla, bipolar, llorando entre risas Como colilla, me tira y me pisa, amor y odio como Bartilisa No son mariposas, son avispas, él mi tripa, me mato, le mato, rasca y pica No quiero sentirse, ella me olvida, no tengo pa' mí, le di mi vida Cuchilla, solo que antes caricias, sonreía cuando aparecía Ahora estoy solo como en el pianista, aunque presione, sangra la herida Ha sido sencillo mi amor, me fui por las ramas, no a Roma, no guardes rencor Acogiendo al demonio en mi interior, no sé lo que soy, no sé lo que son Los que fueron amigos, ahora no, contra el final vos sin munición Enloquezco por culpa de mi intuición, acción, reacción Que eres dolor, toma una ración, hundido como el Poseidon No tengo un don, tengo un otro yo Odio a la gente, os odio a todos, odio a la vida y al creador Sé que pa' esto no hay salvación, el amor va ligado a la traición En pastilla pa' poder dormir, me siento como acorralao en el ring Pobre sad boy, chico infeliz, lo tengo pa' mí y te lo odio a ti En pastilla pa' poder dormir, me siento como acorralao en el ring Pobre sad boy, chico infeliz, lo tengo pa' mí y te lo odio a ti